¿Estás iniciando tu negocio online y aún no has realizado tu primera venta? Es un gran reto superar ese momento de inseguridad en el que piensas ¿Gustará lo que tengo para mis clientes? ¿Quién va a pagar por mis servicios? Y de pronto llega esa primera venta. ¡Aleluya! Te entra un subidón de adrenalina y dices ¡Sí, es posible! Pero no te confíes, ese momento no dura mucho ya que cuando emprendes el camino está lleno de curvas, subidas, bajadas y hay que saber lidiar con todo eso. Gestionar correctamente esas emociones. Cuando empiezas a vender tus primeros servicios o productos es el momento en el cual validas tu idea, conoces más a tu cliente ideal y obtienes tus primeros testimonios, la prueba social tan necesaria para continuar vendiendo. Hola, soy Mónica Salvador. Bienvenido, bienvenida a mi canal. Estoy encantada de que estés aquí. Si aún no te has suscrito, es el momento de hacerlo y dale a la campanita. Me ayudarás a seguir creando contenido. Pero, ¿cómo conseguir esos primeros clientes que no sean ni tu marido, ni tus hijos, ni tu madre, ni tu vecino? Y encima con la fobia que algunos tienen a vender, que parece que están pidiendo en la calle y nada más lejos de la realidad. Aquí aprovecho para decirte algo que debes interiorizar sí o sí. Vender es ayudar. Ponlo bien grande delante de tu ordenador. Vender es proporcionar algo a alguien que necesita. Y no es nada malo, todo lo contrario. A lo que iba, no es nada fácil superar los miedos y conseguir las primeras ventas. Pero para eso estás emprendiendo. Y una parte importante de ese emprendimiento es vender. Al final debes entender que cuando llevas un tiempo y cuando realmente estás haciendo las cosas bien, las ventas vendrán solas. Bien porque te has posicionado en tu sector o bien porque el marketing de contenidos y tu estrategia está haciendo su labor. Lo importante es pasar esta primera fase y para ello te voy a proponer 6 acciones que puedas realizar desde ahora mismo. Te propongo que escojas las acciones que más te resuenen, por lo menos 3, las apuntes y las pongas en práctica. Y pasado mes me gustaría que comentes el resultado en este mismo vídeo o en mi cuenta de Instagram donde haré una publicación de este reto. Empezamos, manos a la obra. La primera acción que te propongo, prepara tu speech de ventas, al menos de un minuto. Si no sabes cómo prepararlo, te dejo un enlace a un vídeo que te pueda ayudar. Y cuéntale lo que haces a tus contactos, amigos, familiares. Sorprendería saber la cantidad de emprendedores que no comparten con su círculo íntimo lo que está haciendo. Eso sí, asegúrate de que te entiendan. Recuerdo cuando empecé en esto del marketing que mis hijos no sabían explicar lo que hacía su madre. Se lo preguntaban en el colegio y decían, da clase de algo o hace algo que tenga que ver con ordenadores, pero no sabían explicarlo porque yo tampoco se los había transmitido correctamente. Acción número 2. Revisa tus contactos en LinkedIn, WhatsApp, email. Haz una lista de personas que podrían contratar tus servicios o abrirte alguna puerta concreta. En esta acción puedes seleccionar al menos 25 contactos y a cada uno de ellos le escribes un mensaje personalizado explicando lo que haces y cómo podrían ayudarte. Sé lo más específica posible. Es decir, si quieres que esa persona te ponga en contacto con otra persona que sabes que es interesante para ti, díselo claramente. Siempre utiliza la empatía, la simpatía y la amabilidad. No olvides que la educación también abre muchas puertas. Una vez hayas realizado la acción con los primeros 25, vas a por otro lote de 25 y así cada semana. Si no sabes qué tipo de mensaje enviar, pregúntame y te enviaré algunas propuestas. Acción número 3. Haz una lista de empresas o instituciones con las que puedas colaborar. Cada vez más se externalizan los servicios, por lo que no es nada descabellado dar un paso al frente y ofrecer tus servicios a empresas que consideres interesantes. En este caso, yo también buscaría en ofertas de trabajo en plataformas como InfoJob o LinkedIn. Imagínate que eres copywriter y ves una oferta de empleo de un redactor de contenido. Prepara tu propuesta como freelance. Tal vez te sorprendan y valoren tu iniciativa positivamente replanteándose el tipo de contrato o el tipo de colaboración que quieren con ese puesto que están ofreciendo. Acción número 4. Busca colaboraciones con otros profesionales. Esto funciona muy bien. Yo en mi caso me dedico a las ventas y el marketing y tengo una compañera de oficina que es diseñadora gráfica. ¡Hola Bea! Cuando me entorizo a alguien que necesita una web, yo le recomiendo a ella y al revés cuando se trata de temas de ventas y marketing. En este caso, ambas ganamos ya que multiplicamos las opciones de venta. Lo que sí que te recomiendo es que sea alguien en quien puedas confiar plenamente antes de recomendar, porque es verdad que no puedes recomendar a cualquiera. Acción número 5. Ofrece una mini sesión gratis para que te conozcan. Muchas veces te ven por las redes sociales, les gusta tu contenido, pero falta un pequeño empujón para comprar tu servicio. Si ofreces esos 15 o 30 minutos de consultoría gratis, es más que probable que en ese tiempo la persona se convenza de que le puedes ayudar y compre tu servicio. Si no lo compras es porque a lo mejor no ha llegado el momento, pero no olvides mantener el contacto ya que es posible que lo haga más adelante. En mi caso, yo tengo un café virtual gratis de 30 minutos y el 90% de las personas que lo solicitan pues compran el servicio de mentoring individual y si por cualquier motivo no lo hacen, se llevan 30 minutos para resolver sus dudas totalmente gratis. Eso sí, luego mantén el contacto para ver si en un determinado momento sí que le puede interesar contratar tu servicio. Acción número 6. Invierte en publicidad. No hace falta invertir grandes cantidades de entrada. Aún así, siempre es necesario invertir algo. La publicidad en Facebook e Instagram no es muy cara y es efectiva, siempre y cuando haga las cosas bien y la propuesta sea la adecuada. Como verás, estas son solo algunas de las acciones que puedes realizar para poner en marcha tu estrategia de conseguir los primeros clientes. Hay muchas más, pero es cuestión de ir afianzando la estrategia que te propongas y cuando empieces a ver resultados, puedes ampliar hacia otras acciones. Y finalmente te digo yo que te encantará vender. Y como te comenté al principio del vídeo, te propongo que empieces hoy mismo a poner en marcha alguna de las acciones, al menos la mitad. Y dentro de un mes me cuentas. Te invito a compartir tus resultados aquí mismo en los comentarios del vídeo o en Instagram, donde prefieras. Estaré encantada de leerte y de responderte a las dudas que necesites. También puedes pedir tu café virtual que te dejaré el enlace en la cajita de información. Y por último te invito a suscribirte a mi canal. Me ayudarás a seguir creando contenido cada semana para ti. Nos vemos en el siguiente vídeo.